Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye Alex, no notas que Eda está algo distante. También te diste cuenta. Mejor mira esto. Aquí todos ocultan un secreto. Ferit no puede escuchar lo que decimos. Debes decírselo a Eda. No es correcto que lo ocultes. Y esta noche... ¿Ya te diste cuenta de que estás enamorada? No puedo enamorarme de él porque no debo hacerlo. Es algo imposible. El contrato es solo por dos meses. ¿Pero por qué estás huyendo? No huyo. Sí lo estás haciendo. ¡Ay! Lo que Eda le dirá a Serkan. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno mis amigos, llegó el momento de decirles... ¿Quién gana hoy y pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Primero que todo a los dos Héctor Gracia de show. José Tomito Gándara también de show. Así es el juego. Uno pasa a la próxima ronda y... Con 13 mil 310 votos pasa a la próxima ronda... José Tomito Gándara. Y le pido al cielo Tomito! ¡Gana el DJ! ¡Gana, gana! 13 mil 310 votos. Versus 9 mil 12 y 7. Tomito se va por los 10 mil dólares. Y hoy todo el mundo pendiente A la autoridad en el tiempo Elizabeth Robaina Todos nuestros compañeros pendientes Para que estén informados Ya me invito Ten pendiente a Telenoticias La autoridad en el tiempo Y ya yo estoy listo Señoras y señores Nos vamos por 200 dólares Bueno, nos vamos por 100 dólares Por 200 Por 300 o por 400 En el tiro ganador Mi amigo José, ¿de qué polo viene? Venga, baja Oye, José ¿De dónde la vas a tirar? ¿De 100? ¿De 200? ¿De 300? ¿O de 400, pa? ¿De 200? ¿Estás seguro? Venga, pa' acá, José José Preparadito Uno más, José Adolfo, uno más No Próximo Alguien más que vaya a jugar Venga pa' acá rapidito Que no haya jugado Chiquito, venga pa' acá usted Caballero, venga pa' acá Venga pa' acá Que no haya jugado Venga pa' acá Su nombre Mire ¿De dónde la quiere tirar? ¿De 100 dólares? ¿De 200? ¿De 300? ¿400? De 100 De 100 Vámonos por los 100 pesos Mi amigo Échelo para que se lleven esos chavitos, papi A la una A la dos Y A las Tres Mis amigos Nosotros nos vemos el miércoles Si Dios quiere Esté pendiente hoy A las noticias de Telemundo Telenoticias Buenas noches Quédate ahí Que la novela está buenísima Buenas noches Gracias por el cariño Muchas, muchas, muchas cosas buenas